Música Sí, hoy la etapa estuvo complicada, mucha navegación Nosotros por suerte nos salía redondito, anduvo todo bien Y bueno, llegamos bien, llegamos en la primera parte, antes de la neutralización, octavo Y ahora al final llegamos 12 Muy bien, cuidando la moto, ahora estamos haciendo una reparación, mantenimiento No se rompió nada, cambiamos la transmisión, goma y eso Para enfrentar mañana, que ya son las dos últimas y tiene que salir todo redondito ¿Es más de lo que esperabas, lo que se está rindiendo o es como esperabas? No, realmente no se espera, hasta que no se corre no se sabe lo que es Y al que lo piense y que no lo corrió, le digo que lo corra Es muy difícil, es muy bravo No, ayer, hoy me sentí bien, cómodo, no me cansé mucho Ayer realmente, ayer sí Estaba muy cansado Fue el enlace de noche, muy largo, frío La etapa fue larguísima Pero hoy no lo sentí tanto, hoy estoy bien, mejor Así que tengo más tiempo para descansar Y bueno, mañana, mañana es corta también la etapa Mucha navegación, mucha arena, me gusta Así que vamos a ver cómo sale Hoy lo difícil era un poco las dunas chiquititas En la segunda etapa y en la segunda parte Dunas muy chiquitas que eran blandas Y la moto pesada, estaba llena de nafta Y tenías que ir haciendo fuerza, teniéndola Porque se enterraba mucho la moto, la arena estaba muy blanca Y las dunas te iban golpeando mucho porque eran muy chiquitas Y te ibas pegando y te ibas golpeando mucho la moto Y vos muchos desgastes en los brazos y en las piernas